Gracias. Y es un tema bastante grande, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos varias clases más dedicadas a hablar de este sacramento, que es el sacramento de los sacramentos, es la fuente de toda santidad, es el sacramento más importante. Y si alguien nos pregunta por qué es más grande, más importante que todos los demás sacramentos, todos los sacramentos nos dan gracia, pero el santísimo sacramento contiene el autor de la gracia. Entonces, es mucho más inmenso, ¿ok? Mucho más importante y es el culmen de nuestra vida espiritual y debe de ser como la devoción más grande, más importante que tenemos, ¿ok? Entonces, para ubicarnos donde dejaron de hablar la vez pasada, ¿ok? Creo que empezaron a hablar de San Juan, capítulo 6, del Evangelio de San Juan, ¿ok? Y el discurso del pan de vida, ¿ok? Entonces, creo que vale la pena leer parte de este capítulo, ¿ok? Porque allí es donde encontramos mucha de la doctrina de la Eucaristía, ¿ok? Debe de ser algo familiar, reconocido, ¿ok? Entonces, en San Juan, capítulo 6, primero tenemos a Jesús multiplicando los panes. Al levantar a Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, doscientos denarios de pan no basten para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es eso para tantos? Dijo Jesús, haced que se recueste, la gente había en el lugar mucha hierba, se recostaron pues los hombres en número de unos cinco mil. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron doce canastos con los trozos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, decía, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Hay muchas cosas aquí. Jesús está hablando a la gente en un lugar abandonado, un desierto, y decide qué les va a dar de comer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué trae a la mente? ¿Qué escena del Antiguo Testamento? ¿Había otra instancia cuando Dios dio pan en el desierto a su gente? Sí, ok. En el Éxodo, ok. Dios les dio pan, ok. Y ahora, bueno, en el Éxodo, cuando Dios mandó el maná, ¿cuánto les mandó? Por el día, ¿verdad? Excepto, ¿en qué día? En viernes, para el sábado, cuando le dio doble, ok. Porque en el día de sábado no iban a, no pueden salir para recoger, ok. Pero, el resto de los días era simplemente lo que necesitaba. Y aquí, ¿qué vemos? Que sobraron, ¿sí? Y, ¿cuántos canastos llenaron con los sobrantes? Doce. ¿Y hay un significado al número doce? ¿Dónde encontramos doce? ¿Tribos de Israel? ¿Cómo? Tribos de Israel, los apóstoles, ok. Entonces, doce quiere decir que es para todos los elegidos de Dios, ok. Hubo doce apóstoles porque hubo doce tribos para cumplir con su reino, ok. Entonces, están sobrando de pan, pero no solamente pan. ¿Qué más? Peces, ok. Y también en el éxodo, se cansaron de comer solamente el maná, aunque dice que tenía un sabor muy rico y fue la mejor cosa que han probado. Pero empezaron a aburrirse con comer lo mismo y se quejaron y Dios les mandó... Sí, carne. Entonces, aquí tenemos el pan y los peces, ok. Y, ¿qué exclaman? Al final, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. ¿Alguna idea de lo que refiere a eso? El profeta que iba a venir al mundo. En ese tiempo, ya había varios profetas, ok. Muchos, muchos profetas. De hecho, había equipos de profetas, escuelas de profetas, ok. Pero dice, el profeta que iba a venir al mundo. ¿A qué refiere? ¿Cómo? Fue, sí, pero refiere a una profecía en particular, ok. Porque Moisés, que fue quien les dio el pan en el desierto, estaba guiándolos, y él dio a Dios que les diera el pan, ok. Y en el libro de Deuteronomía, dice que va a venir otro profeta semejante a mí, ok. Una promesa que iba a venir algo como Moisés, que cumplirá con todo lo que hizo Moisés, de liberarlos de su esclavitud, de darles la ley, de darles de comer, ok. Ir, ir, establecer y organizar el pueblo de Dios en el exilio y llevarlos a la tierra prometida, ok. Pero iba a venir uno más grande que él, ok. Semejante, pero mejor, ok. Entonces, están como recordando todo eso que es similar a lo que hizo Moisés, esa promesa. Y están proclamándole el cumplimiento de esa profecía. Pero como sabemos, ellos no entendían bien, ok. El tipo de mesías que Dios iba a mandarles, ok. Entonces, ahora dice que al ver eso, Jesús se huyó porque sabía que querían levantarlo rey. Interesante, porque él es rey. Pero se huyó para que no lo levantaran como rey. Porque iba a ser rey de diferente manera. Entonces, ahora vemos otro milagro, ok. Que los discípulos salen en una lancha, ok. Pero él se queda en la orilla. Pero luego en la noche va caminando por encima del agua. Y al entrar en la lancha, de repente llegan a la otra orilla. Y Jesús encuentra toda la multitud de gente del otro lado del lago que lo persiguió, ok. Buscándolo, ¿no? Entonces, ahora va a aprovechar para hacerles entender, ok. Que su reino, su oficio de profeta, su manera de darles de comer es completamente diferente. Diferente, pero cumpliendo, ok. En otra práctica, en el grupo de varones, vimos la Eucaristía. Y dedicamos toda una práctica a todas las prefiguraciones. Creo que la pueden encontrar en YouTube, ok. Pero es interesante ver que la Eucaristía no fue algo que un día Dios se despertó y se dijo, Ah, tengo una idea, voy a hacer eso. No, fue su plan desde el principio de salvarnos utilizando como una necesidad más básica. La necesidad de comer, porque fue a través de comer que perdimos la gracia de Dios, ok. Entonces, va a solucionar todo, ok. Y uno de sus sermones más importantes encontramos aquí. Nuestros padres comieron el maná. Ok, no, ellos entonces le dijeron, ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Son las mismas personas que acaban de comer el pan que multiplicó, ok. Y están pidiéndole un signo, ok. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió, en verdad, en verdad, os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Es mi padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí y al que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y que yo le resucite el último día. Está preparándoles, diciendo que lo que estoy por explicarles depende, para recibirlo, para entenderlo y aceptarlo, depende de una gracia, una fe. Porque según entendimientos meramente humanos, es imposible comprender la grandeza de este misterio. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús les respondió, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo trae. Y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad, os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Yo que cree esto que voy a decir. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivará para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad, en verdad, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es la segunda vez que dice que su carne es el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come este pan vivará para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaum. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Una escena muy rica de significado, porque vemos al final también como Jesús dice que lo que distingue los verdaderos discípulos de los falsos es la aceptación de esta doctrina. Porque dicen que esta es una enseñanza dura, difícil, ¿ok? Y es como un punto apologético, ¿ok? Los dejó irse, ¿ok? Entonces, si su intención fuera de como nada más estar hablando en parábolas, con lenguaje metafórico, en ese momento esperamos que dijera, espérame, espérame. Lo que quise decir fue eso, ¿no? Pero repite varias veces esta verdad, ¿ok? Siempre diciendo que no es para todos entender eso, ¿no? Requiere una gracia, ¿ok? Y si analizamos esta escena también, hay mucha comparación también con el éxito. Porque Juan quiere que entendamos que estamos en el nuevo éxito y Jesús es el nuevo Moisés, ¿ok? Porque antes de recibir este mensaje de la paz de vida, el pan que baja del cielo, tienen que cruzar el agua milagrosamente. Como vemos también en el éxito, en el Antiguo Testamento, cruzan el mar rojo, ¿ok? Y también es... Y re... Que está dándoles, ¿ok? Desde el cielo, lo que necesitan comer, ¿ok? Que ya no cuentan, no pongan su esperanza en la ley antigua, en las antiguas formas, pero está por renovar todo, ¿ok? Y obviamente está insistiendo en la necesidad de recibirla, ¿ok? Hemos hablado de la necesidad de los sacramentos, ¿ok? Como bautismo es absolutamente necesario, como medio y como precepto, ¿ok? Igual, por lo menos el deseo con la eucaristía, porque el mandato es muy claro. Quien no come y bebe, no tendrá vida en sí, ¿ok? Porque es como el propósito de nuestra vida espiritual es empezar a vivir por Dios, ¿ok? Con la vida de Dios, que es gracia santificante, ¿ok? Entonces, nos da la posibilidad a través de este signo, ¿ok? Signo no símbolo. Recuerden la diferencia. Que el signo contiene lo que significa. Mientras un símbolo representa algo que no es. Y los católicos, ¿ok? Somos extraños entre todos los cristianos, aparte de los ortodoxos, porque insistimos absolutamente en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. Todos los demás dicen que, como dicen al final de Juan capítulo 6, este es un dicho muy duro, ¿ok? ¿Quién puede aceptarlo? Pues, es la prueba de fe. La prueba de fe, ¿sí? En verdad creemos que el mismo Dios que creyó todo el universo desde la nada, vamos a decir que es incapaz de hacer lo que dice aquí, no. Pero, muestra las limitaciones de la fe de muchas personas. Ok, entonces, su presencia real. Todos sabemos que Cristo está en la hostia, ¿ok? Que está presente en el sagrario, ¿ok? Pero, ¿cómo? ¿Cómo está ahí? ¿Qué es su condición? ¿Qué tipo de existencia tiene? ¿Ok? ¿Está presente cuerpo, sangre, alma y divinidad? Vamos a volver a este punto, ¿ok? Para ver por qué insistimos en estas cuatro cosas, ¿ok? Que no es, ni decimos que en la hostia está su cuerpo y en el cáliz su sangre, ¿ok? Pero, en cualquier partícula de la hostia o gota de la preciosísima sangre, está presente Cristo entero, ¿ok? Su cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿ok? Muy importante, ¿ok? Está presente como víctima, hostia significa víctima, ¿ok? Pero, está presente como víctima, como decimos en latín, como Christus Passus, ¿ok? Christus Passus, Cristo quien ha sufrido, ¿ok? Entonces, no está en la hostia, ¿ok? En el momento sufriendo, ¿ok? Ya está glorificado, ¿ok? No podemos dañarle realmente, ¿ok? Porque ya resucitó y subió a los cielos, ¿ok? Pero es importante reconocer que no ha dejado de ser víctima, ¿ok? Es como, podemos pensarlo, como sigue mostrando, ¿ok? Su figura de crucificado en el cielo al Padre intercediendo por nosotros. Resucitó con sus heridas, ¿ok? En sus manos y pies y costado, ¿ok? Pero ya glorificado como trofeas de su victoria, ¿ok? Entonces, es víctima, ¿ok? Pero está en su condición glorioso. Está glorioso, glorificado, ¿ok? Porque existe, subsiste en la hostia en la misma forma en que existe actualmente en su persona real, ¿ok? ¿Dónde está Cristo ahora? Está la diecia de Dios Padre reinando en el cielo, ¿ok? Y así también existe sacramentalmente en el Santísimo Sacramento, ¿ok? No es simbólico, es, pero para creer eso, tenemos que reconocer que Dios es omnipotente, ¿ok? Dice el Catecismo, nunca podrán los fieles admirar la perfección de la Santa Iglesia y la Alteza de su gloria cuando parece mediar solo un grado entre ella y la Patria Celestial. Porque convenimos con los bienaventurados en que unos y otros tenemos a Cristo Hombre y Dios presente, pero no distinguimos en el grado. Ellos le gozan presente por clara visión, mas nosotros, aunque con fe constante y firme, le veneramos presente, no obstante, le tenemos muy apartado de nuestra vista y encubierto con el velo maravilloso de los sagrados misterios. ¿Ok? Porque dice Dios en el Antiguo Testamento, mis delicias son estar con los hijos de los hombres, ¿ok? ¿Ok? Y no existe, no está presente en el mismo modo, ¿ok? Modo como, si tenemos que hablar en palabras técnicas, ¿ok? Pero él cuando vivía en la tierra, ¿ok? En su vida terrestre y ahora como está en el cielo existe en otro modo. Porque ahora en la hostia, en el sacramento, está presente por poder de las palabras de consegración. ¿Ok? Es otro tema aparte, ¿ok? La relación de la Santa Misa, ¿ok? Y cómo manifiesta o hace presente, ¿ok? Su sacrificio, ¿ok? Ahora estamos enfocándonos simplemente en cómo sigue existiendo en la hostia consagrada, ¿ok? Entonces, está presente el cuerpo, sangre, alma de divinidad por el principio que se llama conglomitancia. Y básicamente es eso, ¿ok? Cristo ya resucitó, no está sujeto a ningún cambio, ¿ok? Entonces, está siempre entero, ¿ok? Entonces, donde está, está perfectamente, está en su total. Por eso profesamos que en la hostia está también la sangre y en el cáliz también el cuerpo, ¿ok? Este es un argumento, por ejemplo, porque algunos dicen que no es justo que no compartimos el cáliz con todos los fieles, ¿no? Pero entendiendo que no nos hace falta de nada recibiendo solamente la hostia, entonces el argumento no vale. Pero esta integridad de Cristo en su presencia real, ¿ok? Es un lado, es una parte de la doctrina del sacrificio de la misa, porque consegramos los elementos separados, ¿ok? Dos consegraciones distintas, no consegramos el pan y el vino al mismo tiempo, porque la consegración distinta representa sacramentalmente la separación de su cuerpo y de su sangre, porque donde, cuando están apartados los dos, el ser ya muerto, ¿ok? Entonces, para manifestar el elemento sacrificial, hacemos las consegraciones separadas, ¿ok? También, por tener dos especies, ¿ok? O apariencias, el pan y el vino consagrado, transformado, ¿ok? También, damos a entender mejor cómo Cristo quiere ser nuestro alimento completo, comida y bebida. Y, entonces, cuando efectúa este milagro, este cambio de pan y vino en cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿cómo se llama ese hecho? Transubstanciación. Ok, es importante, ¿por qué no decimos transformación? Porque esta palabra ya sabemos transformar. Normalmente, en la vida ordinaria, no decimos mucho, transubstanciar. Sí, padre, perdón. Yo me pregunto, ¿por qué en algunas ocasiones se concorreba con las dos especies? O sea, con las agres, con los individuos. Pues, está permitido, en ciertas circunstancias, de hecho, el sacerdote tiene que consumir los dos, ¿ok? Pero, solamente, no es necesario para recibir todo Cristo, recibir los dos especies, digamos. Y es más una cuestión de, una cuestión práctica. Porque es mucho más difícil compartir una copa, ¿ok? Con un líquido, ¿ok? Que repartir hostias, ¿ok? Una a cada quien, ¿sí? Y el sacerdote tiene que comer y beber los dos, porque como en el sacrificio, como separa los dos elementos simbólicamente, ¿ok? Y siempre, siempre cuando hablamos de sacrificios, ¿ok? Hay un significado en participar en el hecho, o los resultados del sacrificio. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes comían lo que sacrificaban, ¿ok? Entonces, es como ser humano compartir en el banquete espiritual. Ok, entonces, ¿por qué no decimos transformación? ¿Una idea? Porque transformar es cambiar la forma, y la forma no cambia. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, y, sí, si hablamos de forma en el sentido de cómo aparecen apariencias, que entonces la forma no está cambiando. Al mismo tiempo, esta palabra es más correcta, más específica, porque si hablamos de términos metafísicos, ¿ok? Cada substancia tiene materia y forma, ¿ok? Y no está cambiando simplemente la forma de la hostia, ¿ok? Pero está cambiando su sustancia, que es un cambio más allá, más profundo. Ok, entonces, en el Concilio de Trento, ¿ok? Empezaron a usar esta palabra para, como los protestantes empezaron a rechazar muchas doctrinas. Entonces, fue necesario ser más preciso en nuestro lenguaje. Por eso, hay términos tan técnicos. Y está en contra de otra doctrina, consustanciación. ¿Ok? Que dicen los varios protestantes, es como tratando de encontrar un punto medio. Porque ellos dicen que Jesús está en el pan, o con el pan. Y a veces equivocamos y usamos el mismo lenguaje, que no es exactamente correcto. Porque el cambio que ocurre es completo. Santo Tomás dice que si Cristo viene al altar, viene a estar bajo las apariencias de pan y vino. ¿Cómo es este cambio? ¿Ok? Que llegó, como llegó en un avión, o fue creado de nuevo? No, entonces, la única manera de entenderlo es que una sustancia se cambió en otra. Entonces, no admitimos que existe nada de pan. Ya no hay nada de pan ni nada de vino. Menos sus accidentes. Ok, ahora estamos entrando en ámbitos muy técnicos y filosóficos. Ok, porque necesitamos entender qué es la sustancia y cuáles son accidentes. Ok, Aristóteles habla de, creo que son, hay diez, si me equivoco, accidentes. Ok, o tipos de características de una cosa que pueden cambiar. Ok, entonces, tamaño, color. Ok, varias cosas así que no están exactamente necesarias por la sustancia de la cosa. Ok, entonces, ser humano no requiere que la persona sea de cierta altura. Yo y Padre Romo demostramos eso. Ok, hay variedad. Ok, pero somos iguales seres humanos. Ok, entonces, estatura es accidental. Ok, pero según la metafísica de Aristóteles y Santo Tomás, ok, la sustancia es la forma de la cosa, ok, que normalmente, en circunstancias normales, ok, es la cosa en que existen los accidentes. Ok, entonces, si dejan de existir todos los accidentes, es evidente que la sustancia ha dejado de existir. Ok, y normalmente hay cierto rango de accidentes que una sustancia puede tener, ok, hay ciertos, como rango de variedad, digo, de accidentes. Ok, entonces, normalmente están siempre vinculados. Y podemos hablar de cambios accidentales y cambios sustanciales. Ok, por ejemplo, si congelamos agua, tenemos hielo, pero la sustancia es igual. Hubo un cambio accidental, ok, de su forma, ya es más duro por el frío, sí, pero no cambió en otra sustancia. Pero si vamos, si hacemos experimentos químicos, ok, podemos mezclar dos químicos para producir otro químico, ok, y uno de esos puede ser agua, pero ya después de la mezcla ya no hay agua porque se cambió en otra sustancia. Ok, entonces, aquí en transustación hay un cambio de sustancia, pero no hay cambio de accidentes, que es un caso único. Porque ahora, mientras cambia la sustancia de pan en la sustancia del cuerpo, de sangre, alma y divinidad de Cristo, siguen existiendo los accidentes como velo. Ok, o como las apariencias de esa sustancia, ok, es muy abstracto, ok, pero eso es como entendemos el cambio. Por eso sigue, aparte de unos casos muy raros en que también cambian los accidentes en milagros lucrísticos, ok, Dios escogió de esta manera. Jesús cumple lo que prometió en Juan capítulo 6, dándonos su cuerpo de comer, pero bajo la apariencia de comida, como condescensión. Porque sería muy difícil si pareciera como carne humana, ok, habría un rechazo, no, muy natural, ok. Entonces, se nos presenta en la forma de comida, ok, repiéndonos fe, porque hay valor en fe. Y de hecho, dicen, cuando ha habido milagros lucrísticos, casi todo, en todas las instancias, es porque alguien estaba dudando. Entonces, a veces pensamos, ah, qué bueno sería ver una transformación más visual, ok. Milagros más, bueno, siempre es un milagro, en eso, pero también verlo con los ojos y no solamente con la fe. Pero en realidad, si Dios considera que es necesario manifestarse, manifestarnos la realidad de cómo cumple con sus promesas, es una lástima para nosotros, porque indica que nuestra fe es muy débil, ok. Porque la diferencia entre una hostia sangrando y una hostia como tenemos en el sagrado ahora, es nada, no. Es nada más una diferencia en apariencia, pero la sustancia es lo que cuenta. Y es igual, y si creemos de igual, sin dudar, pero sin ver, ¿qué dijo Jesús a Tomás? ¿Ok? Sí. Exacto, ¿no? Cuando Él pidió ver y tocar, ok, y Dios le permitió, pero dichosos los que creen sin ver, ok, porque la fe tiene su valor, ok. Con claridad definió el concilio tridentino por esas palabras. Si alguno dijera que en el santo sacramento de la Eucaristía queda la sustancia de pan y vino junto con el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, sea anatema. Bueno, uno de los errores de Juan Wycliffe condenado por el concilio de Constanza fue que la sustancia del pan material y asimismo la sustancia del vino material permanecen en el sacramento del altar. Ok, hay muchos dichosos, ¿sí? Ok. Sobre la transubstanciación, lo cual se hace de tal suerte que toda la sustancia del pan se convierte, por virtud divina, en toda la sustancia del cuerpo y de Cristo, y toda la sustancia del vino en toda la sustancia de su preciosísima sangre, sin que haya en nuestro Señor la menor mutación, porque ni Cristo es de nuevo engendrado, ni cambiado, ni aumentado, sino que todo el mismo persevera en su substancia. Y así declarando a San Ambrosio, ¿Ves cuán poderosa sea la palabra de Cristo? Si es, pues tan poderosa la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que por ella empezase a hacer las cosas que no eran. A saber del mundo, cuánto mejor hará que sean las que eran y que se conviertan en otra distinta. En este mismo sentido, dejaron también consignado su sentir otros antiquísimos y gravísimos padres. San Agustín se explica de este modo. Fielmente confesamos que antes de la consagración hay el pan y vino que produjo la naturaleza, pero después la carne y sangre de Cristo que consagró la bendición. Y San Juan, el cuerpo verdaderamente está unido a la divinidad, el cuerpo, digo, nacido de la Santa Virgen, no porque el mismo cuerpo que subió baje del cielo, sino por convertirse el mismo pan y vino en el cuerpo y sangre de Cristo. San Gregorio dice, explicando, ¿por qué Dios escogió esta manera de darnos de comer, de estar en el Santísimo Sacramento? Porque la fe no tiene mérito en lo que experimenta la razón humana, es para exigir fe, que es la base de nuestra vida espiritual. ¿Qué preguntas hasta aquí? Es, obviamente hay muchas implicaciones, ¿qué tan insistente es la Iglesia? Y como es algo que no es tan evidente, ni es fácil para creer, por eso la Iglesia ha dado a este sacramento más ceremonias que todos los demás. Las ceremonias nos enseñan, creo que empezamos hablando de eso, ¿Por qué hay, en la primera clase, porque hay ceremonias que no son esenciales? El sacramento puede ser válido sin todas las ceremonias, pero ¿por qué es importante tenerlas? Porque es manera de inculcarnos la realidad que quiere comunicar, ¿ok? Entonces, ¿por qué aprendemos de perseguirnos al pasar a una iglesia? Para que nos demos cuenta de que Jesús está allí, ¿ok? Es diferente este edificio que todos los demás. Porque nos inculcamos al pasar enfrente del Santísimo. Para inculcarnos por la acción del cuerpo, ¿ok? Porque a veces nos duelen las rodillas, a veces estamos cansados, ¿no? Y es difícil, pero allí está nuestro soberano, ¿ok? Necesitamos mostrarle la debida reverencia. ¿Por qué hay tantas oraciones preparando la consagración y después de la consagración? ¿Por qué hay tantos signos de la cruz? ¿Ok? Para que entendamos claramente que no es cualquier símbolo aquí. Y debemos de acercarnos temblando, en verdad, ¿no? Pensando en la gran bendición que tenemos, ¿no? Como dijo una vez un musulmán, ¿ok? Que dijo, yo no creo lo que ustedes creen del Santísimo Sacramento. Pero si creyera, entraría en los templos solamente postrado, ¿no? No podría levantar mi rostro, ¿no? Por un misterio tan grande, ¿ok? Otra consecuencia, ¿ok? De este, ¿ok? Que la sustancia de Cristo entero existe bajo los accidentes, ¿ok? Sigue existiendo mientras existen los accidentes. Entonces, cuando podemos decir que ya no tiene la apariencia de pan o de vino, ya no está Cristo, ¿ok? Pero mientras hay apariencia o probabilidad de que haya accidentes de pan, lo tratamos como Cristo mismo. Pero dicen, cuando comungamos normalmente los accidentes por los procesos naturales del cuerpo, entonces la presencia de Cristo real sigue en nosotros como por 15 minutos después de comungar. Y, bueno, lo tomamos en serio, ¿ok? Hasta el punto, dice que no debe de acercarse para comungar si siente mal de estómago, ¿no? Porque si uno comunga y vomita, ¿ok? Y en su vómito podemos ubicar lo que parece parte de la hostia es Cristo y tenemos que tratarlo así. Qué asco, ¿no? Entonces, no damos la hostia a los que están enfermos del estómago para evitar este riesgo. Y no sé si les ha tocado ver una vez lo que debemos hacer, lastimosamente no es lo que hacen en todos lados, pero lo que debemos de hacer si caiga una hostia, ¿ok? Entonces, tenemos que, bueno, dependiendo de dónde está, ¿ok? Podemos, la levantamos y ponemos un lino sagrado sobre el lugar. Si estamos, por ejemplo, repartiendo comunión y no obstruye nada, ¿ok? Para marcar el lugar y luego al final tenemos que limpiar cuidadosamente ese lugar y comer la hostia que cayó. Bueno, pues por eso debemos de tener una patina, ¿sí? Porque la otra cosa es que la gran tradición de la iglesia es que solamente cosas consagradas pueden tocar la cosa más consagrada que existe, ¿ok? Por eso, los cálices, los sagrarios, los templos, ¿ok? Los mismos linos, ¿ok? Y las manos del sacerdote. Y en su bautismo, bueno, si tuvieron la suerte de ser bautizado en el rito tradicional, el sacerdote te puso sal exorcizado en tu lengua, ¿ok? Como para conservarla para su papel más digno, ser trono de Dios mismo, ¿ok? Entonces, es una aboración horrible, ¿no? No hay palabras para explicar qué tan dañoso es a la fe católica que en muchos lados todos reciben en la mano, que hay ministros de la comunión, solamente necesitan leer lo que ha escrito Monsignor Schneider, ¿ok? Monsignor Schneider cuenta de cuando era niño, ¿ok? Y vivió bajo el reino, el imperio soviético, y cuando, entonces, fueron a, creo que fue a Lituania, ¿ok? Iban a regresar a Alemania, porque es de raíces alemanes, ¿ok? Y allí su familia conocía un fraile muy, muy santo, que les decía antes de irse, ¿ok? En Alemania, la revolución ha empezado en la iglesia y van a ver cosas muy malas, ¿ok? Si encuentran un templo donde reparten la comunión en la mano, no va, no vaya, por nada, ¿ok? Entonces, fueron a su pueblo y en su pueblo había cinco templos, ¿ok? Entonces, fueron al primero, primer domingo y repartieron la comunión en la mano, entonces fueron a otro. Y, lastimosamente, todos los templos en su pueblo empezaron a hacer eso. Pero como él había llegado, según el entendimiento del padre, como traumatizado por vivir en la Unión Soviética, le permitió seguir comulgando en la lengua, aunque todo lo demás recibían en la mano, ¿no? Como un pobrecito, no entiende, ¿sí? Entonces, dice que nunca recibió. Y cuando su mamá vio eso, ¿no? Y luego lloró, ¿no? Porque fue tan triste ver cómo es posible. De hecho, ella, cuando el sacerdote en Lituania le dijo que existe en Alemania esta práctica, no podía creer. Como fue tan absurdo pensar que alguien atrevería a tocar al Santísimo con sus manos no consagradas. Y hasta dónde hemos llegado. Y si preguntamos en verdad, ¿hasta qué punto los que reciben en la mano creen todo eso? Probablemente no. Porque ahora vemos que mi mamá estaba contándome cómo en su parroquia... Bueno, tuvo que ir a otra... Normalmente va a la parroquia de la fraternidad, pero un domingo tuvo que ir a la parroquia donde vive. Y al final de la misa subieron como un millón de ministros de la comunión. Y cada uno agarrando una hostia, poniéndola en un relicario o tal vez nada más una servilleta o bolsa, metiéndola en su bolsa y al final de la misa platicando como si no hubiera nada importante. Y le dije a mi mamá, es que nosotros por eso hacemos las cosas completamente diferentes. Cuando yo salgo al hospital, voy vestido en sobrepís con estola y con una campana normalmente y si es posible con una vela prendida. Y a veces todavía hay gente que reconoce lo que significa. Hace unas semanas fui a un hospital en Zapopan y al entrar en una de las salas de espera, casi todos se levantaron al escuchar la campana. Así debe de ser. Y había tiempos cuando fue considerado como traición contra la iglesia y el Estado. Si una persona no quitó su sombrero cuando pasó el sacerdote con el Santísimo. Pero ahora es como cualquier cosa y por eso piensen en cuantos recuerdos o cuantas cosas o cuidados tomamos. Que después de tocar la hostia, el sacerdote, de hecho yo ni yo puedo tocar la hostia con cualquier dedo. Mis manos fueron consideradas como de dedo a dedo. Entonces solamente tengo cuatro dedos con que puedo tocar el Santísimo. Y después de considerarla, no los aparto hasta que los purifique. Tengo que hacer todo lo demás con los otros dedos. Entonces al final purifico mis dedos y puedo despegarlos. Y si toco el Santísimo por ejemplo por otra razón para llevar comunión a un enfermo. Por eso tenemos el plato para las abluciones. Para limpiar los dedos. Pero voy a otro ejemplo donde sé que tiene ministros y ni hay agua para limpiar los dedos. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuánto sacrilegio hay? Y si el sacerdote toma tanto cuidado, pero si hay ministros repartiendo la comunión y no tienen donde lavar o purificar sus dedos. Y si cada quien toca en las palmas de sus manos la hostia, por lo menos debe de haber un lavado al recibirlo. Pero como estamos esparciendo Jesús y piciándolo por todos lados. Entonces necesitamos hacer todo lo que podamos para recuperar. Y de hecho yo me acuerdo, como hay pocos sacerdotes que aún hablan de esta doctrina. Yo me acuerdo que cuando nos cambiamos de un estado a otro. Una diócesis muy liberal y siempre éramos católicos, pero como de domingos nada más. Y si hubo algo que consideramos más importante, a veces perdimos misa un domingo o otro. No entendiendo mucho, ¿no? Con misas, con música estúpida y ridícula. Entonces fuimos a otro estado y mientras buscamos donde íbamos a vivir. Yo tenía creo que 16 años. Y entonces cada domingo estábamos asistiendo misa en diferentes templos. Encontramos un templo donde el sacerdote, que conoció una vez a San Padre Pío, que le dijo que iba a ser sacerdote. Y él predicó sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y como fue como una luz, porque como en mi mente adolescente pensando, ¿para qué es esta ceremonia? Como, ¿qué importancia tiene? Si vamos a comer algo, debe de ser algo más rico, por lo menos. Nadie me había dicho que es Cristo, ¿sí? Pero él, era no besordo, pero él daba la comunión por intinción, como metiendo la hostia en la sangre, para que no pudieran recibir en la mano. Fue su manera de evitar comunión en la mano. Y siempre predicaba contra la comunión en la mano. Lástimosamente, por las presiones políticas y todo eso, de todos modos tenía ministros y esas cosas. No podía prohibirlo totalmente, pero mucho menos que en otros templos. Y siempre, siempre estaba predicando de la reverencia que debemos de tener para el Santísimo. Siempre estaba predicando sobre esta doctrina, ¿no? Su devoción a la Eucaristía era muy evidente. Y cuando decidí entrar en el seminario, tenía que buscarlo para decirle que, bueno, su influencia era muy importante, ¿no? Porque si no hubiera, si no me hubiera enterrado de esta doctrina, entonces, ¿por qué quería ser sacerdote? ¿Sí? Y probablemente que es un ciclo vicioso que tenemos, ¿ok? Porque si el papel del sacerdote no está visto como algo tan importante. Como cuando fui al hospital civil con los seminaristas para visitar enfermos y traía mis santos óleos y pregunté al capellán allí si me podía enseñar dónde está la llave para el sagrario en caso que alguien me pida la comunión. Y me dijo, no, 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 mejor que tú te dedicas a lo que es para los sacerdotes. Los ministros llevarán el Santísimo luego. ¿Sí? Entonces, si perdimos este sentido de importancia, ¿qué motivo tienen los jóvenes para hacer el sacrificio? Bueno, Dios nos apremia, pero no es tan evidente cuando está tan despreciado su papel. No es tan importante porque cualquier otra persona lo puede hacer. Y luego el pretexto es que, oh, necesitamos ministros de la comunión porque ya no hay suficientes sacerdotes para llevar la comunión a todos los enfermos. Pero, ¿a poco no es porque hemos empezado a despreciar el Santísimo? Entonces, no quieren ser sacerdotes y genera el problema de tener insuficientes y luego menos quieren entrar. Pero si hubiera como un, digo, tipo ayuno, ¿no? Por falta de sacerdotes, la gente tenía que ser un poco deprivados de acceso tan fácilmente, entenderíamos más la importancia del sacerdote. Entonces, es un ciclo horrible. ¿Cuál es la falta de sacerdote si en una misa, como digamos, nos dará el ministro la comunión? No, no vamos, sí, sí es pecado recibir de un ministro. No podemos decir eso, ¿no? La iglesia lo ha permitido, aunque imprudentemente, podemos decir sin vergüenza. Y creo que lo que nos corresponde, como dije, es hacer todo lo posible para mostrar reverencia. Entonces, si toda la gente no acepta ministros de la comunión porque todos se forman en la fila del sacerdote, entonces tal vez las autoridades entenderán. Tal vez, ¿ok? Si siempre nos hincamos, ¿ok? Y yo, por un tiempo, como hubo una controversia en la universidad y asistí sobre eso porque teníamos un conmogatorio para la misa no de surdo, teníamos un conmogatorio. Pero luego el nuevo obispo nos lo quitó, ¿ok? O bueno, nos prohibió usarlo en las misas. Entonces, hubo esa controversia si fue permitido hincar, porque teníamos la costumbre. Y alguien escribió a Roma y nos mandó una respuesta de la congregación de los sacramentos, de la disciplina de los sacramentos, diciendo que la manera preferida, que es derecho a todo fiel, es recibir hincado en la boca. Y nadie puede ser forzado a comulgar de otra manera, ¿sí? Ya no tengo la carta, pero por unos años la llevaba en mi cartera porque me ha pasado, ¿no? Encontrar un sacerdote que quiso negarme la comunión por hincarme. Y una vez, sí, cuando me la negó, empezamos a discutir al final de la misa, ¿ok? Y como no quiso aceptar o reconocer la autoridad de la carta que le mostré, me dijo, ah, creo que no nos vamos a entender. Porque evidentemente, tú piensas que el Papa tiene más autoridad que el Obispo. Y me dijo que no regresara a su templo. Entonces, a veces tenemos que ser fuertes y valientes para defender, porque hay santos que han muerto para defender el santísimo sacramento, su dignidad. Y si solamente tenemos que morir por sufrir un poco de vergüenza o pena o lo que sea, gracias a Dios todavía no están pidiendo nuestras vidas. Pero es tan importante que regresemos a reconocer esta doctrina que es el fundamento de nuestra fe. Muchas gracias a Dios. Gracias. Gracias. Gracias.